El gobernador Egidio Torre Cantú presentó en Tampico el proyecto del nuevo Hospital General Dr. Carlos Canseco, que iniciará en diciembre próximo. Señaló que la obra forma parte de los compromisos establecidos por el presidente Enrique Peña Nieto y con la cual se continúa fortaleciendo la infraestructura hospitalaria de Tamaulipas. En este año entregamos la primera etapa del Hospital Integral de Camargo. Iniciamos la operación del Hospital General de Vallehermoso. Terminamos la unidad de terapia intensiva del Hospital Civil de Ciudad Victoria. Estamos por arrancar la primera etapa del Hospital Integral de González. Próximamente pondremos en marcha la primera etapa del Centro Oncológico de Nuevo Laredo. Subrayó que su estrategia de salud constituye un bien social al alcance de cada persona, de cada familia y de toda la comunidad. Una sociedad sana es una sociedad fuerte. Sabemos que para poder hacer realidad nuestros sueños y nuestros anhelos, lo más importante es tener salud. Este es uno de los bienes más preciados que se genera y se construye todos los días. El hospital estará equipado con camas de medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría y neonatología, en tanto que en el área de medicina interna se contará con el servicio de oncología clínica, cardiología, endocrinología, neurología y gastroenterología. Como parte de su gira por el sur del estado, el mandatario estatal también encabezó la toma de protesta a integrantes de comités comunitarios de la Cruzada contra el Hambre, inauguró obras de pavimentación e infraestructura hidrosanitaria e inició la construcción del circuito turístico La Barra en Playa Miramar.